Nunu, hace tanto tiempo que no pasábamos mucho tiempo juntos, ¿verdad? Estoy aquí. No puedo creerlo. Olvidé una cosa. Tengo que dárselo a Nur, así que regresaré. Continúen. ¿Nos adelantamos? Cariño, ¿por qué no te adelantas con ellos? Vamos, ven con nosotros. Anda. Olvidé pedirle agua. Uf, aquí no hay señal. ¿Onur? Pelinsu, ¿qué estás haciendo aquí? No pensaba encontrarte. Dijiste que estabas ocupado. Ah, ¿qué estás haciendo aquí? Hoy terminé temprano. El doctor organizó un picnic en el bosque, así que Lale y yo vinimos a las actividades. Eso hago aquí. No tengo ningún problema con esta situación. Ella es la madre de tu hijo, eso lo sé. Pero debiste avisarme para que no me llevara una sorpresa como esta, ¿no crees? Creo que tienes razón. No te preocupes. Me pregunto qué pensará mi abuela de su nieto favorito. Vaya situación en la que está. Pelinsu, ¿por qué me besaste? Te extraño mucho. ¿No te gustó? No es eso. Creo que tengo que irme ahora. Tú sigue caminando, te veré más tarde. Está bien. Hiciste todo esto a propósito, Pelinsu. ¿De qué hablas? Lale. Lale. Lale, espérame. Lale. Por favor, déjame explicarte lo que acabas de ver. No me expliques nada. Sé bien lo que está pasando. No me expliques. Está bien. Pero quiero pedirte una disculpa por esa situación. Lo siento mucho. Por favor, escúchame. No te preocupes por eso, Nur. Sé que ella es tu novia. Así que no hay problema. ¿Eso qué quiere decir? Escucha, lo que estamos viviendo no será real. Es un contrato. Sabes que esto se va a terminar. Esto, dentro de unos meses, será igual que antes. Por eso, Nur, haz lo que te plazca. ¿Eso piensas? Así es, es verdad. Lale, yo siento mucho lo que acaba de pasar. No debí comportarme así sabiendo que tú estabas aquí. Solo fue un pequeño beso. Cuando Nur me dijo que estaba naciendo, entendí todo y no tengo ningún problema. Confío mucho en su amor y sé que él es sincero. Lale, tú sabes que amo mucho a Nur. Por eso, no volveré a hacer nada que pueda afectarte a ti o a tu bebé. Quiero que sepas que lo siento. No importa. Voy a regresar en este momento. Te voy a acompañar. Vine con mi hermana. Vuelvo con ella. Pelinsu, debo ir con ella. Yo quisiera hacer algo. No me siento bien. Será en otro momento. Nos vemos luego.